¡Hola, granjeros! Hoy, miren quién... ¡Ay! ¿Ustedes qué se están comiendo? ¡El popó de las cabras! ¡No! ¡Espera! ¡Ay! ¿Qué tal estos perros? Pues sí, granjeros, en el video hoy les voy a hacer mi rutina de noche. Pero, borregonto, ya no es de noche. ¿Qué haces grabando? Lo sé. Pero, antes de mostrarles mi rutina de noche, que pues es prácticamente hacer unas cosas acá, ya es como lo último del día, ¿no? Pues necesito que me acompañen a despinchar la cuatri, porque es que la desgraciada se pinchó. Aquí está pinchado, aunque no lo vean, se hunde mucho, mucho. Y por ahí tiene un tornillo que yo le puse. Estoy seguro que yo... ¡Ah! Ya, lo encontré. Miren, aquí le salió un... Pues la mordió un perro y otro en la acaba de orinar. La mordió un perro y pues como que estaba bravo. No era de los míos, pero miren, aquí también la rayó y así. Entonces, pues antes de empezar la rutina de noche, pues tengo que mañana madrugar y utilizarla. Entonces prefiero como que... Desde que se acabe el día de aprovechar este poquito, pues ir a que la despinchen. ¡Héctor! Ya sé que tengo que volver por el teléfono, pero el video queda mejor. ¡Ey! Yo no sé si ya les había mostrado las gallinas como a esta hora, pero miren cómo se... ¡No, Héctor! ¡Ay, no! Es Willy. Perdón, Willy. Pero las gallinas a esta hora están así, relajadas. Porque pues hoy no llovió y ya como que empiezan a entrarse. De hecho, eso me lo preguntan mucho. Me dicen, ¿cómo entran las gallinas? Pues no, ellas entran solas como a esta hora. Son como las cinco y media, seis. Y ya se está anocheciendo, pero pues bueno. Yo ahorita vengo y les muestro qué hago acá. ¡Uy! Estaba en reversa. Ya. Algunos centímetros más tarde. ¿Pero si se puede espinchar? ¿Pero si se puede espinchar? ¿Eso para qué es? ¡Ah! Para saber dónde es el hueco. ¿Eso? 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 ¡Eso! ¡Eso! Ya quedó como nueva. Nos vemos en la granja. Ya llegué. Viva. Esco a ti porque le va a echar agua. Muy poquito. Está hablando por teléfono. Nada que sale. Unos momentos después. ¿Pero qué sale? ¿Pero qué sale? ¿Pero qué sale? Pero es que tú me mojaste también. La venganza. ¿Te mojé? No. ¡Oh! ¡Rayos! Ok, ya. Molesté mucho en este video. Pues sí. Ya está de noche, miren. Ahí. Se ve que está de noche. Y. A ver. Para este video me compré. ¡Oh! Que le rompo los vasos a mi mamá. Para este video me compré una linterna. De esas que son mega potentes. Una linterna muy pro. ¿Qué digo una? Dos linternas muy pros. ¿Qué digo dos? Tres linternas muy pros. Es que están en promoción. Dije tres. ¿Yo? Cuatro linternas muy pros. Bueno, ya en realidad fueron cinco, pero es que entiéndanme. Una para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos y así. En realidad solo compré dos. ¿Ven qué tan fácil es engañar a la gente? Increíble. Esta por alguna extraña razón llegó dañada. Pero puedo adecuarla para que esta tenga más baterías. ¿La vieron? Esta solo viene con dos. Sí. Le pongo esta otra. Esta. Y la tapo. ¡Es tu ojo! Pues pasa de estar así. O sea, tener solo una batería. A estar así y tener tres. Pues me va a durar más. Y pues este video es de noche y pues no hay luz. Así que me sirve. Bueno, pues... Esto empieza regando las plantas. ¿Por qué? Pues mi mamá lo hace, pero esta vez me pidió el favor. Pero solo de algunas, no todas. Ahí está. Ella me dijo que le había faltado esta de acá. ¡Uy! No llego. Sí llegué. ¿Se ve? Ahí está bien. Y que a esta, si no le había echado, era nada. O sea, a esta alcanzó a echarle un poquito. Pero a esta no. Aquí me subo en el carro. Y ya. Ahí está. Un agua porque hoy hizo muchísimo sol. Ahí fue. Y ya empezó a gotear normal. Bueno, perros. Ya tengo que echarles de comer. ¡Ole, bortachón! ¡Se metieron! ¡Para afuera! 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 ¡Eso! ¡Ole! Es que para eso les hicimos estas rejas porque se metían. Les volvían todo esto una nada y pues no. No es la idea. Aquí afuera sí pueden estar, pero ahí no. Hay un límite. Bueno. ¡Ay! Aquí está la comida. Y bueno. La comida no, el plato. Y aquí está la comida de ellos. Y por acá debe estar el vaso de Luna. Es que, esperen. Yo agarro el plato de Luna y dejo que quede así. Y lo echo. Este es para portación. ¡No, Luna! ¡Luna! Este no es suyo, hombre. Este es para portachón. Le sirvo otro igualito a Willy. Ahí está. Topías. Le sirvo esta de acá en esto. Y el toro igualito. Luna comía aquí adentro, entonces le dejo esto acá. Y ellos ya me están esperando. Trato de hacerlo calmado porque a veces, una vez se me regó y no. Este es ese. Entonces, pues ya. Que se esperen otro poquito ya. Aquí me toca cerrar porque si no, estos garozos de aquí apenas terminan de comer, vayan y le quitan a Luna. Pues no, hombre. Pues no. Miren el nivel de entrenamiento de estos perros. Sentado. 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 Ah, vieron. Entonces, aquí va para Willy. Portachona ahí me espera. Eso. Héctor. Toma, Héctor. Héctor ahí. Y Tobias. Acá. Toma, niño. Y ahí tengo que esperar para recoger esto. Ya terminaron. A ver, Luna. Sí, se comió todo. Miren esto. No, fuera, Héctor. Héctor, fuera. Fuera, fuera, Héctor, hombre. No sé cuántas veces he dicho Héctor en este video. Héctor. Y antes de ir a revisar los caballos, vengo aquí al Cuatro Herramientas y reviso que todo esté apagado y desconectado porque pues no sé si eso consuma o qué. Pero pues como por prevenir cualquier cosa, ¿no? No sabe un corto o algo. Yo de ese tema no sé, pero pues mejor, ¿no? Luna para afuera. Eh, el televisor. No alcancé. ¡Ay! Me deslumbré con esto de acá. No sé por qué sea. Bueno, el televisor lo desconecto aquí y ya. Ya quedó cerrado. Tengo que dejar una luz prendida a los perros. ¡Ay! No. Esa. Suficiente. Bueno, ahora sí terminé mi tarea con ellos. Como que yo me voy y sigo con los otros animales. Me quedan las gallinas, los caballos, las cabras, los marranos. Pero pues eso es re fácil, van a ver. Y pues ellos me acompañan. Como que no se despegan. Pero les quería mostrar la potencia de esta linterna. ¡Uf! No me pueden decir que es una linterna. Es mega potente. O sea, alumbra un árbol. Y deja como esa cosita ahí. Estoy contento con mi compra. Bueno, pues cuando vengo a las gallinas trato de hacer de no hacer mucho ruido. Porque pues ya están dormidas. Realmente es muy sencillo lo que tengo que hacer. Simplemente reviso como que... ¡Ay! No. No se ve nada. Ahí se ve. Reviso que todo esté en orden. Pues no contarlas porque es imposible. Pero pues sí, digamos. Revisar por ahí. Que no haya nada raro. Ningún animal. Y pues al parecer todo bien. Y ya simplemente le cierro la puerta. Ahí fue. ¡Ay, ay, ay, ay! Todo torcido. Es que se me iba a caer la linterna. ¡Ay, bueno! Aprovecho que estoy aquí para revisar que los kikos también estén bien. ¡Uf! No se ve nada. ¡Bum! De repente una linternaza. A ver, los kikos están bien. Pues están allá acostados. Eso es bueno porque... Pues hay varios gallos. Y si veo que uno está afuera es porque le pegaron y lo tocó salirse. Pero pues... Hoy pues todos están en paz. Y regresamos al lugar donde inició este video. Bueno, aquí sí hay luz. Los corrales de aquí abajo. Y ya no tengo que alimentar a ningún animal. Simplemente revisar que estén todos bien. Pues digamos. Ellas están bien. Están dormidas. Las cabras van a empezar a hacer ruido y las conozco. ¿No? Bueno. Lolo está ahí. Y pues todo se levanta cuando yo vengo. Pero pues bueno. Ahí está. Cusco y Negruras. No se ve. Y ahí están Negruras. Perfecto. ¿Todo bien acá? Ya me voy porque es que si no... Bueno, reviso que todas las puertas estén bien cerradas. ¿Todo bien? Trato de no demorarme porque si no... Pues los levanto y no es la idea. Es que descansen. Ya es hora de dormir. Y ya eso es todo lo que hago, granjeros. Pues ahorita voy como... Edito este video. Y ya me acuesto a dormir porque pues... Bueno, tengo que madrugar a trabajar. Así que bueno. Espero que si les gustó este video... ¡Bla! Espero que si les gustó este video no olviden darle like, comentar, suscribirse, compartir. Y no sé si se me olvida alguna. Pero pues bueno. Ustedes ya saben. Chao, granjeros. Chao. 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 Chao.